Te amo Esta No la puedo dejar Siempre me paso muriendo los labios Quisiera alejarme Y no enamorarme Sé que me hará daño Por eso voy a olvidarte Quisiera alejarme Pues quería jugar un rato Pero hay una nueva actualización Y se trató la vida Si ves Abdiel Ahí está Caipirinha Yo quiero votar todo Brasil No sé si lo dijo bien Vos sé mucho linda No en verdad voy ya Unos cuantos Voy a seguir respondiendo Tranquilos Tranquilas No Nunca Siempre Niño bueno Sigo siendo un niño bueno Con todo No sé si la conocen Pero es una serie vieja Que no está en Netflix Bueno no sé si está en Netflix Pero se llama El Mentalista A mí esa serie me mató Y obviamente La Casa de Papel Estuvo buenísima Ah Fíjate que los dos son muy buenos Pero yo creo que Francia Va a ganar el Mundial Francia Está muy duro ¿Cuándo y dónde? What? Pues Inténtalo A ver ¿Qué pasa? Dale Inténtalo Inténtalo Ha 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 No sé si Va a ganar el Mundial Mua Mua Mmm I Would Go back And live the same life I love this Mi inglés Papayito Colombia Ojalá vayamos muy pronto No, así que yo creo que me voy a bañar Hasta que se cargue Un ceviche preparado por mi abuela